Bueno, ya estamos de regreso para bailar y cantar con una ronda redonda Agarrala a la mami, al papi, al hermano, al perro, a la gata, a lo que sea ¡Todo el mundo a la ronda redonda! ¡Música! Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Vamos a hacer una ronda, redonda como una pizza Vos ponen las aceitunas, que yo me muero de risa Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Vamos a hacer una ronda, redonda como un panqueque Vos enrollate a poquito, yo pongo el dulce de leche Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Vamos a hacer una ronda, redonda como tortita Que le pondremos la crema y también muchas velitas Bueno amiguitos, vamos a hacer un baile En que tendremos que mover un pie hacia adelante Y ese mismo pie hacia atrás Seguido de una vueltita mientras bailamos Luego una mano adelante y esa misma mano atrás Repetimos la vueltita siempre bailando ¡Vamos! Pie adelante, pie pa' atrás Y damos una vueltita mientras estamos bailando Mano adelante, mano pa' atrás Y damos otra vueltita mientras seguimos bailando Ronda, 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 redonda, redonda, redonda